Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda. Continuamos con Testigo Directo. El estornudo asiático está afectando a los comerciantes del centro de Bogotá. La llegada de prendas chinas a bajo precio sigue golpeando la finanza de los fabricantes y vendedores nacionales. Bueno, los anuncios del gobierno de fijar mayores controles al ingreso de contenedores chinos aún no se ve. La única lucha de la industria nacional es una campaña de colombiano. Compracolombiano. A la noche, mira 10 a 10, a 10, a 10, a 10, a 10, a 10. A la noche, mira 10, a 10, a 10, y ganan a la noche. Me pones a sorrir viendo que no vende un pantalón de estos nacionales, porque esto es nacional, todo lo que tengo es nacional, nadie lo que se lo compra a uno, todos buscan los chinos, porque el chino es más económico. Al por mayor y al de tal robofabricante, chaquetas nacionales. Comen a la noche, 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 a la noche. En Colombia se han firmado tratados de libre comercio. Firma el tratado de libre comercio la excelentísima señora Laura Quincida. Con el fin de fortalecer las relaciones con otros países, pero la mercancía barata del mercado asiático tiene en jaque el comercio nacional. Con el pleno, otra con el pleno. Pero hoy, la realidad de todos ellos está en saldo rojo. ¿Qué cómo así? Pues las ventas han bajado un 60%. No arrabia, es tristeza, que nosotros hagamos un trabajo de 18 años y que vengan a entregarle lo que nosotros hicimos a un comercio extranjero, ¿no? Y que nos atropellen de la manera que nos están atropellando. Uno de los centros comerciales más grandes en Bogotá sufre la enfermedad asiática. En este momento nos ha afectado muchísimo la invasión asiática porque las ventas se han disminuido, diría que el 60%, más o menos. Digamos un mes normal de la madre. En tiempos pasados era muy bueno, pero ahoritica... Cientos que se dedican a lo que sea, desde vender minutos, bolsos y todo tipo de ropa. Pues llevo lo nuestro, no dejemos que se lleven nuestros recursos. Y de ellos dependen los hijos, la familia, la universidad, el pago del arriendo, el mercado y se han visto demasiado afectados por la situación que estamos viviendo. Caminar por estos lares es una sensación que se debate entre el rebusque y la competencia. Comerciantes y subempleados que hacen verdaderas piruetas para sobrevivir. Desde el año pasado hemos tenido este inconveniente con las personas extranjeras que han venido a nuestro país trayendo su producto y a bajo costo. Hoy las cuentas no cuadran. Para lo que eran otras fechas, el senador Germán Barón dijo que se sancionarán. Sanciones para aquellos que no cumplan con la ley. La última reforma que se presentó sobre temas de contrabando estableció cárcel para ciertos volúmenes de contrabando que afectan la economía nacional, que dañan el empleo formal y que evitan que el colombiano compre colombiano. La mercancía asiática tiene en crisis a más de 2.000 trabajadores en el Gran San. El presidente en este momento tampoco nos ha dado una solución, a nosotros solo nos persiguen. Las alertas están. Ahora, Diagro sí pueden estar tranquilos los comerciantes chinos, nosotros no queremos hacerles daño. Las denuncias también. Estamos muy preocupados realmente porque día a día se van cerrando más tiendas. Y las protestas no paran. El mal asiático versus el rebusque nacional. Mientras tanto, muchos se las ingenian para hacerle el quite al desempleo. No nos sostiene la familia, los hijos, es muy perraco, ya ni en 15.000 lo compran siquiera. ¡A la orden! 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 ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡Llegan a la orden! Bueno, ojalá que el estornudo asiático no se convierta en gripa y afecte los miles y miles de empleos del centro de Bogotá, por ejemplo, o de otras ciudades de Colombia. ¡A 10! ¡A 11! 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 ¡A 12! 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 ¡